hola qué tal gente de familia de la nba como estáis bienvenidos al canal estamos aquí de vuelta con 2k19 hoy vamos a estar en el modo de mi equipo vamos a jugar unos partiditos en triple amenaza online de momento el modo de juego que más me está gustando pero os dije en el vídeo que subí ayer que os iba a enseñar el contenido de esta caja que ha enviado un seguidor de los abuelonchos bueno aquí de los vídeos no de fifa de nba y es precisamente la persona que hace unos años me mandó la camiseta de los abuelonchos de fútbol entonces creo que ya podéis hacer una idea de lo que voy a mostrar aquí brevemente le mandamos un abrazo a churro y bueno pues aquí veis la camiseta de la nba del asilo ahí la tenéis increíble y además es una camiseta que viene con sorpresa porque es reversible por delante con el color digamos de así más oscuro pone asilo pero si le das la vuelta la atención a esto que es increíble si le das la vuelta fijaos lo que pone abuelonchos grandeza total ahí está y por cierto el logotipo lo veis ahí del abuelo con el increíble completamente el abuelo con el bastón con el balón también de baloncesto ahí está abuelonchos así que nada quería un poco empezar el vídeo mandando un abrazo a a sergio a churro y muchísimas gracias por esta por la de hace años también del equipo de fútbol y nada vamos ya con lo que sería el modo de mi equipo bueno gente pues como soy un genio y no me he dado cuenta como hemos hecho la introducción con la camiseta pues no no estaba grabando el primer partido pondré cualquier cosa de fondo pondré aunque sea ahí un yo que sé lo que sea y lo dicho que me he dado cuenta ahora he caído en la cuenta digo hostia digo que creo que no estoy grabando bueno he ganado el primer partido con este trío mágico will be free lebron james david robinson y el premio veo que hay tres packs básicos de la liga vamos a intentar tirar en la parte derecha a ver si nos toca por aquí algo algún pack y si no pues se metes aunque sea en el peor de los casos que nos toquen emetes es increíble tío me diría que me la he tirado todavía más a la derecha pero bueno empezamos ahí con nosotros nada de todas maneras el pack básico no te suele tocar nada no pero bueno en fin pues eso que empezamos ahí con una tiradita yo creo que es lo suyo y nada pues veis que la farmeada de emetes ha sido importante tenemos más de medio millón de emetes con lo cual yo creo que la cosa puede estar muy bien y que quería comentaros nada eso que vamos a hacer aquí en este vídeo partidos de triple amenaza online vamos a hacer ahí varias combinaciones y han puesto unos packs nuevos voy a ver por cierto el sobre este ambos son contratos o yo que sé han puesto unos sobres ahora de retro de timberwolves y de Utah Jazz y bueno yo he abierto un par de sobres a ver si me tocaba algo voy a abrir otro aquí si queréis con vosotros por gusto ya que estamos en racha nos tocó david robinson aquí por ejemplo en Utah Jazz están carmalone john stockton brian russell y en minnesota yo creo que la carta más deseada sería kevin garnet que venga red vamos a abrir uno vamos a abrir uno que me dais suerte el que me tocó fue me ha tocado Utah Jazz me ha tocado cj miles y de minnesota me ha tocado que christian leitner que no es una mala carta es una versión zafiro que no está mal pero vamos a abrir aquí uno con vosotros vamos allá genios a ver qué pasa ha empezado el video de forma un poco accidentada un zafiro vale pues esto puede ser bueno esto puede ser bueno kevin garnet sí señor sí señor mira que lo sabía tío mira que lo sabía digo tengo que abrir un sobre ante la cámara con esta gente kevin garnet la máscara kevin garnet fue abueloncho en minnesota estuvo en minnesota siendo abueloncho sí señor empezó su carrera en minnesota muchísimos años en minnesota luego sabéis que se fue a boston celtics ganó el anillo en 2008 joder tíos esto es increíble pues lo voy a meter en el equipo creo lo vamos a meter aquí ya kevin garnet la máscara os voy a decir en concreto con cuántos años fue abueloncho kevin garnet en lo ponemos aquí a ver vamos a hacer un un trío mortal mira vamos a poner de pivot vamos a poner a kevin garnet como me acabo comparado con robinson es peor pero vamos a meter a kevin garnet me will be free lebron james aquí vamos a meter a chris paul vamos a meter a chris paul chris paul lebron james kevin garnet no me digáis que este trío de jugadores no es mágico porque lo es a ver kevin garnet vamos a mirar aquí vamos a ver aquí vale ves 2015-2016 su última temporada que es lo que os decía se retiró en minnesota con cuarenta años casi cuarenta años cristal porzingis uff vaya equipito eh cuidado con estos con el tiro exterior eh cristal porzingis clay thompson uff ahí hay peligro eh pero bueno aquí garnet defendiendo a porzingis porzingis y garnet a porzingis seguro que es de los que le habría buscado complicarle la vida ahí eh les habría el habría empezado con el trastolkin y todo el rollo uff bueno 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 el mon champert ahí hay que tener mucho cuidado con él eh a ver que tal va esto también de lag porque si no va muy fino a lo mejor a lo mejor defiendo con cpu eh viene ahí lebron vaya tapón nos ha puesto clay thompson vamos vamos hemos votado fuera justo y le habíamos hecho ya el dribbling va vamos 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 genios ven ahí lebron eso es molestando molestando falta que cerdo que no quiere que salgamos al contraataque este va a estar atento este tío eh che lo veo que va a estar atento aquí en en temas defensivos eh se no nos va a permitir canastas fáciles seguramente a ver ahí lebron lo que puede hacer ven ahí lebron eso es bien hombre ahí con clay thompson podemos buscar en las cosquillas va a haber que insistir porque clay thompson es un un defensor muy válido para su posición pero a ver si somos capaces de se uuuh clay thompson de 3 no va rebote crispo salimos 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 con garnet ahí está la máscara ahí está garnet canastita de kevin garnet que grande por favor hostia pues imaginaos esta carta con otras que podemos reunir eh rayon rondo eh james posey paul pierce podemos hacer ahí una reunión celtics aquí kevin garnet saltamos para puntear el tiro bien punteado al final ha entrado ahí de cualquier manera va 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 vamos 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 pero este está atento eh este está atento en tareas defensivas este tipo eh vamos a dar aquí un bloqueito para crispol otro más garnet seguramente hace muy buenos bloqueos eh otra más otra más falta este es el típico que va a abusar de faltas no se va a arriesgar a un bloqueo ahí ahora le busco por dentro bien 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 buscado bien buscado lo he visto que me está regalando un poco la línea de fondo a ver si ahí podemos a ver si ahí podemos rascar algo eh cuidado con champert y un champert puede ser un problema eh de tres no tiene muy buen va claro es la versión zafiro a lo mejor si que tiene mejor tiro exterior claro la carta actual de demon champert pues no tiene buen tiro pero esta de aquí zafiro pues seguramente es es un pelín mejor a ver ahí se bloqueó bien Kevin garnet devolvemos a garnet no veis que nos está metiendo la mano en todas otro bloqueo más ahí está garnet que buena la combinación con crispol fallamos ese tiro garnet en serio vamos oh clayton son de tres tengo que hacer el cambio ahí había que hacer ya el cambio puede defenderle Bruna porcingir le puede defender eh le va a costar pero por poderse se puede buena defensa buena defensa tío va en serio esto va qué buena la jugada aquí lebrón solo de dos canastita buena jugada crispol vamos está el partido intenso eh está el partido muy intenso eh llega garnet a puntear bueno mira vamos a provocar el error nuestra nuestra es que suerte está teniendo este tío se queda ese rebote claro le ha palmeado crispol se la queda a él vamos esto es de broma esto que acaba de pasar aquí es de broma eh muy buena jugada esa él ahí lo ha hecho muy bien vamos vamos bueno aquí yo creo que ya hay que ir buscando resolver el tema eh a ver si podemos hacer ahí un bloqueo y puede tirar de tres crispol esa es la jugada tira tres crispol y dentro triplazo buenísima ahí hemos conseguido que se quede enganchado en el bloqueo champert tiene que ser una buena carta ahí para bloquear para hacer bloqueo seguramente garnet eh estoy casi seguro bueno defensa ahí de lebrón no no toma tapón lo he hecho muy mal en la defensa individual con garnete por zingis pero luego hemos reaccionado de lujo eh que reacción por favor puntamos ese tiro joder se la queda en serio otro tapón de garnet bueno el otro había sido de lebrón que bonitas están siendo estas jugadas eh están siendo poéticas vamos a buscar ahí a crispol que tira solo de tres joder que buena ocasión eh uff está siendo divertido este partido pero puede pasar cualquier cosa eh molesta garnet buena buena molestia buena molestia ahí está crispol quiere hacer poesía que reverso a crispol como se le ha dado lebrón que jugada y que canasta más increíble en transición que dribbling hemos hecho ahí con crispol eh grandes 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 grandísimos que grande otra vez que ven garnet que tapón cuantos tapones ha puesto ya garnet viene garnet con todo viene garnet con todo se la da crispol tira ahora cris de tres joder pues hemos tenido dos tiritos solo con crispol eh vamos a llegar aquí con lebrón a ayudar oh pero eso no puede ser ese es el problema de la cpu tío que se queda clavada ahí debajo de canasta y no hay manera eh que bien crispol que clase que categoría que veteranía de crispol se nota que es un abueloncho eh joder otro triple de clay thompson ya empezamos con la bromita hemos tenido nuestra ocasión de ese y ahora se nos va a complicar el final del partido eh mira lebrón eso es joder que mal he resuelto yo eso tío no se porque no me ha hecho la animación de mate eh de tres por cinguis venga uff si llega a entrar esa estábamos muertos eh crispol tira desde fuera y no entra vamos hombre uff ha habido jugadas que hemos hecho muy mal nosotros eh venga va lo vamos a tener ya muy difícil porque le faltan solamente dos puntos para ganar va a estar muy complicado esto eh nos vamos a jugar ahí no nos ha salido bueno pues un primer partido un sabor extraño ¿no? lo hemos jugado bien en algunos momentos pero luego en otros no nos han salido las cosas había ahí un par de jugadas también que no me han gustado un pelo pero bueno ya está hemos tenido ahí dos tíos por ejemplo solo con Chris Paul que no le han entrado hemos tenido ahí también un par de situaciones de saque de banda que no las puedo entender y luego sí luego en el final del partido la ha jugado mejor que nosotros eso es cierto pero bueno no pasa nada aquí lo que pasa es que ahora no vamos a tener tirada creo porque en este primer partido exactamente por derrota te dan cero tiradas o sea en este segundo partido perdón por derrota te dan cero tiradas pero bueno vamos a seguir eh fíjate aquí había un pack de la liga estándar eh el de color azul vamos a probar algo que ya el otro día estuvimos experimentando pero con la novedad de Kevin Garnett ¿vale? vamos a probar un LeBron Larry Bird Garnett en vez de Robinson metemos a Kevin Garnett puesto que nos ha tocado yo creo que hoy tiene que jugar minutitos Kevin Garnett ¿no? la ha hecho muy bien en defensa Kevin Garnett ojo eh ha puesto ya algunos tapones interesantes en defensa la ha hecho bien tenía un emparejamiento difícil porque por Zingui siempre es una amenaza desde fuera y claro tiene que estar encima aunque quien nos ha hecho daño en este partido no ha sido por Zingui precisamente ha sido entre Clay Thompson y y Champert che pero bueno ya está a ver si ahora a ver si ahora va un poquito mejor la cosa uff también tiene aquí un equipazo eh nosotros tenemos ventaja en el emparejamiento LeBron con LeBron que nuestro LeBron es mejor Larry Bird de Rosa muy igualados y luego él tiene ventaja en DeMarcus Cousins con Kevin Garnett de hecho la puntuación media de los dos equipos tiene que ser prácticamente la misma así que bueno vamos a ver que pasa vamos allá venga vamos vamos hay que intentarlo aquí debutando Kevin Garnett eh que grandes sois mira la equipación de Toronto Raptors de los años si los años 2002 2003 todos estos años tienen esta equipación los Raptors que es esto what is this ahí nos ha buscado una puerta atrás muy buena LeBron eh lo que pasa es que tenemos aquí ahora al pistolero eh tenemos aquí a Larry Bird y esto puede ser poético eh Larry Bird de 3 triplazo de Larry Bird que increíble es esta carta os la habéis comprado ya o no decidme la verdad os habéis comprado ya la carta de Larry Bird os insistí mucho sobre ello eh que os compréis la carta de Larry Bird que os compréis la carta de Larry Bird joder que canasta de Cousins tío había también antes una canasta que ha metido que ha sido increíble en el partido anterior vaya canastita nos ha metido aquí de Marcus Cousins eh con falta incluida eh recupera la River ahí estamos bien LeBron bien LeBron bien ahí eso es hemos visto la confusión y para adentro intento robar ahí ha estado muy rápido él he intentado arriesgar con el robo y ahí si no te sale tienes que tener mucho cuidado esa presión hay que hacerla normalmente con el emparejamiento del jugador que saca de fondo no con el base porque el base lo que va a hacer es recibir claro falta falta venga vamos partido igualado otra vez eh ahí está LeBron eso es bienísima vamos hombre ahí como como se coma esos amagos como nos dé como nos quiere estar encima y no nos dé espacio LeBron te machaca penetrando canasta eso es así buena defensa la River que tapón tapón de la River tapón de la River ojo a la transición Larry de 3 no la juega ay pero que mal pase Larry se quiere resarcir buena defensa de la River que duro es que duro es Boston Celtics filosofía dura de juego eh balón para Garnett y mato de Kevin Garnett la máscara ahí estamos que jugadita eh que jugadita va a tener aquí con LeBron a DeRozan le agotamos el bote ahora con Garnett ahora con Larry Bird nos va a querer penetrar otra vez buena defensa pero ahí LeBron tiene muchos recursos en la finalización eh sacamos ahí el balón a Kevin Garnett balón para LeBron James ahí venimos con todo buscamos a Larry Bird que bien lo hemos hecho balón para Garnett joder buena defensa buena defensa rebote rebote de Cousins la puta madre buen punteo en el tiro de LeBron rebote Garnett como coge los rebotes Kevin Garnett eh que reboteador puro ahora voy a buscar aquí otro bloqueito estos que tanto os gusta con Larry Bird LeBron solo tira de dos dentro dentro buena jugada buena jugada con paciencia bueno ahí de Rousan uff lo ha hecho muy bien lo ha visto claro lo ha visto claro de Mar de Rousan venga ahí no busca la presión hay que tener cuidado con esos saques ahí está la Rever se la da Garnett Garnett de tres estos tiros los hago porque estoy con vosotros en el vídeo eh normalmente estos tiros no los haría nunca eh eso os lo puedo asegurar pero claro es que ahí si metemos la ganasta pasos por cierto eh balón nuestro si metemos la ganasta somos los héroes del vídeo la ganasta LeBron ahora venga seguimos ahí tres arriba es que si metemos ahí un triple con Garnett se caen las sillas en vuestra casa y echamos aquí unas risas increíbles que es la idea no ha estado muy rápido Cousins Cousins ahí él tiene ventaja en esa posición eh y yo la tengo aquí en esta y me aprovecho eso es vamos vamos LeBron James eh 10 puntitos ya eh bien puntado el tiro vaya canasta de DeRozan eh no hay nadie debajo del aro falta falta no quiere que le hagamos el bloqueo ya está ya está cagado no quiere que le hagamos el bloqueo eh qué bonita la jugada qué balón para ganar que tira solo triplazo de Kevin Garnett estaba esperando porque no sabía si era de dos o de tres somos unos genios eh con el partido igualado aquí jugándonos estas castañas rebote LeBron qué grandes sois eh qué grandes sois y la River de tres triple de la River qué grandeza por favor qué grandeza qué equipo eh qué equipo estos tres tíos me han gustado mucho juntos eh y ya veis que aquí un poco al modo triple me hace que venir también con este tipo de equipos porque es que si no la gente viene ya con toda la artillería también eh la gente viene ya aquí con unos equipitos importantes eh bueno pues buena victoria buena victoria me gusta esta victoria y ahora vamos a tener dos tiradas en la máquina dos tiraditas en la máquina vamos a ver qué pasa venga que tengo ganas aquí de unas tiraditas con vosotros de que salga algo bueno sobre todo ojalá que haya buenos premios que haya alguna ficha o algún sobre así de estos de la liga por favor fichas o algo no hay nada tío pues voy a ir a por mts en la parte izquierda si lo peor posible un sobre de bronce esto de la ruleta también esto de la máquina esta de pinchos tiene mucho misterio también eh aquí la cuestión no solamente es que tengas varias tiradas aquí la cuestión es que luego seas capaz de hacer bien los lanzamientos por ejemplo si que conseguimos lo que queríamos a ver cuánto nos dan 100 solamente ya os he dicho alguna vez que aquí me han llegado a dar máximo me han llegado a dar máximo 1000 mts así que bueno oye vamos a seguir con estos tres tíos sobre todo Kevin Garnett tiene que jugar es que lo de Kevin Garnett es increíble lo de Kevin Garnett es increíble que nos haya tocado esta carta claro esta es la versión como si fuera me imagino la versión rookie no viene como en los packs de rookies pero por la pinta que tiene Garnett ahí en la foto Kevin Garnett tendría cuánto 20-21 años eso sería en sus primeras dos o tres temporadas en Minnesota esa foto esa foto es de un Garnett muy jovencito fíjate lo que te digo veis por qué hay que traer equipos de este estilo no sé por qué en este vídeo estoy diciendo ayer me pasó igual ayer me pasó exactamente igual en vez de amatista digo diamantes no sé por qué ahora llevo unos días que se me cruzan los cables y digo a los amatistas los llamo los llamo diamantes ¿por qué? bueno pues un equipo muy serio tiene un Michael Finley diamante y a este tío la conexión le va fatal a este tío la conexión le va fatal en la Garnett canasta a este tío la conexión le va muy mal hombre porque estamos jugando aquí nosotros desde el principio del vídeo vemos que nos va más o menos bien ah pues este lo tendré que editar tíos voy a buscar aquí un bloqueito genios a ver si se la come de tres la reverse toma triple le he ganado a este tío con el lag infernal que había esto ya es tocar techo ya mejor no se puede hacer más no puedo hacer ya es que esto ya buf bueno y lo bueno que tenemos dos tiraditas en la ruleta que es lo que a vosotros os gusta la ruleta esta luego hay otro modo de juego en el que hay ruleta ahí tenemos que ir también algún día ahí tenemos que ir algún día también porque os va a gustar bueno lo importante tenemos tiraditas tenemos tiraditas y vamos a hacerlas vamos a hacer aquí unas tiradas son dos también espero que haya mejores premios ahora que antes espero que sí yo creo que sí que va a haber ahora mejores premios ahí está tres fichas ese es nuestro objetivo tenemos dos tiradas para conseguir tres fichas y si las consiguiéramos serían tres y tres seis y podríamos canjear otra recompensa Tafiro ahí metes la casilla de al lado hemos caído venga va cien pero va no iba mal no iba mal no iba mal esta se me ha desviado un poquito creo yo se esa se me ha desviado mucho aquí a veces os digo que la cuestión no es tener más tiradas que nadie sino que las tiradas que tengas las sepas enchufar ahí está un poco el tema bueno vamos a repetir con esta gente porque claro como ha pasado esto del lag infernal de este tío vamos a repetir va vamos 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 vale tíos no sé por qué me ha sacado esto aquí me ha sacado esto aquí o sea me ha contado directamente como derrota al partido lo único bueno estoy viendo ahí tenemos una carta diamante nos interesa esa carta diamante son zapatillas ojalá la consigamos ojalá la consigamos van a ser mts que lástima 100 mts solo joder y además estamos a una derrota de que putada tío esto no puede ser esto no puede ser macho aquí tendremos también packs por abrir seguramente claro ahí tenemos packs por abrir pero bueno vamos a jugar otro partido che hacemos algún cambio la verdad es que me está gustando Kevin Garnet pero vamos a seguir con esto si es que no hemos podido el partido entero no hemos podido ver nada y este ni siquiera ni siquiera se ha producido vamos allá vamos allá vamos 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 genios vale ante Tokunpo Steve von Marbury precisamente del pack retro que parece ser que es la mejor carta de ese pack retro de Minnesota Chris Paul está con dos bases bueno es que viene como escolta Steve von Marbury vale 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 pues bueno son dos jugadores muy pequeñitos y luego ante Tokunpo ahí tendrá problemas a lo mejor en algún emparejamiento quizá Larry Bird porque me imagino que se quedará LeBron con Chris Paul Larry Bird con Marbury Marbury será mucho más rápido sí uff esto va mal gente esto va mal bueno gente pues estoy aquí jugando otro partido y esto va esto va regular esto va muy mal eh sí esto va de hecho va fatal y no y no creo que sea la conexión eh porque he comprobado ahora mismo va bien o sea no no hay problema por ejemplo lo que es la tienda de lo que es la tienda de de Playstation va perfectamente la velocidad de conexión es buena esto vete tú a saber qué es lo que está ocurriendo a lo mejor es problema de ellos a lo mejor he dicho que el partido anterior que el problema era el tío del lag y a lo mejor el lag lo están teniendo los servidores realmente eh pudiera ser perfectamente vaya falta de la máquina tío ahora parece que ha mejorado un poquito sí ahora parece que que va algo más fluido lo que pasa que por culpa de este inicio del partido pues estamos ya perdiendo ni más ni menos 5-2 ven ahí la river buena recuperación esto en cuanto vaya bien la conexión se va a acabar la broma esto en cuanto vaya bien la conexión se van a igualar las fuerzas porque estamos ahora va bien ahora va bien ahora está yendo bien ahí otra vez se ha ralentizado un pelín y yo he hecho una defensa malísima y él ha fallado un tiro también él seguro que ha fallado ese tiro por por la ralentización que ha habido no puede ser que alguien falle un tiro a esa distancia él ha fallado ahí ese tiro porque se le ha ralentizado seguro esa es la prueba buen cambio bien esa defensa buenísima vamos allá Kevin Garnett que bien lo hemos hecho que bien Kevin Garnett claro Kevin Garnett es un jugador que no tiene muy buen tiro aquí en esta versión desde luego de la carta pero otra vez se va a ralentizar va por momentos va por momentos y cuando se ralentiza mucho nos jode vivos esa es la realidad pero va por momentos ha habido un momento que creo que él también se le ha ralentizado tira la river desde aquí hombre ya te diré ya te diré que se tira infalible la river que grande que digo que Kevin Garnett no tenía en esta época todavía un gran tiro ante tu compo de 3 le invito al tiro no, no ha querido no tenía un gran tiro de media distancia ni siquiera pero ya era un jugador peligroso ahí está Lebrón de 2 joder como no meto esa canasta con Lebrón un jugador ya con muchos recursos en ataque bien ahí llegamos a tapar joder va aquí viene Lebrón con todo buscamos ahí el pivote con Lebrón eso es y fácil 2 pues eso que Kevin Garnett ya era una carta por ejemplo con un gran físico con ciertos recursos en ataque bien buena defensa buenísima defensa buenísima defensa bien Lebrón ahí estamos que claro con dos bases ahí le podemos hacer polvo en el poste con Lebrón James que es lo que estoy intentando ahora mismo precisamente y ya no me fío defender uno a uno porque ya tal y como estamos viendo el panorama hoy molestamos ahí con Larry rebote Kevin Garnett esa es la máscara ahí está la máscara Lebrón y canastita vamos vamos es que ahí Lebrón tiene mucha ventaja física como os digo voy a dar aquí una falta venga venga estamos dos arriba eh no habíamos empezado muy mal el partido perdiendo 5-2 malos ataques lento todo pero ya la cosa ha cambiado por suerte sufre sufre ante Tocumpo o sea que diga Chris Paul bien bien le quedan 6 segundos Sonic Team se llama Sonic Team este tío no me había dado cuenta metamos ahí al tiro exterior ante Tocumpo que no es un no es un buen lanzador que ven ahí el amago se creía que íbamos a tirar un triple con la river seguro 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 porque es que la river es la river y ya le hemos metido una de 3 y estamos desde ahí ahí se ha visto clarísimo que se pensaba que íbamos a tirar de 3 buenísima venga va venga que queremos más tiraditas queremos más tiraditas en la ruleta buena defensa Kevin Garnett hemos hecho ahí tiramos con Larry de 2 ay pues esa era para meterla que gran defensa que tapo le hemos puesto con Garnett por favor que tapo le hemos puesto con Kevin Garnett ahí está que grande otra vez Garnett gran partido de Kevin Garnett y sobre todo lo que estamos viendo Garnett en estos partidos que estamos probándolo aquí es la defensa la defensa de Kevin Garnett es tremenda es un defensor de gran nivel aquí le defiendo ya uno a uno venga Anteto Anteto Kumpo juega la crack voy a buscar voy a buscar el bloqueo nada eso es nada eso es nada eso es nada ahí estamos con Lebron falta falta bueno hemos jugado muy bien el partido desde que esto ha ido medio decente hemos estado jugando bien este partido ahí está Lebron de 2 fácil y adentro bueno pues otras estos son tres tiraditas bien 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 ya no sé ni cuántos partidos llevamos porque entre los que hemos jugado los que se han desconectado los partidos antes de jugar el lag al final estoy un poco perdido creo que este es el tercero no estoy seguro no estoy seguro creo que es el tercero si es el tercero sí creo que sí lo vamos a dejar aquí vamos a hacer estas tiradas y lo vamos a dejar aquí sobre todo a ver si hay fichas me gustaría que hubiera fichas a ver si tuviéramos alguna ficha aunque sea una son tres tiraditas nos pueden venir muy bien pero depende de los premios claro esto es MT y poco más esto es aquí buscar MT y poquito más sí bueno el de la esquina que siempre es el más difícil de conseguir lo hemos metido ahí nos dan 100 MT oh vaya rollo vamos a buscar aquí estos de la derecha a ver si tuvieran algo más de MT 100 también pues tiro al medio ya está a ver si ese del medio tuviera más MT que el resto este es diferente al que hemos caído antes a ver si este fuera algo más de 100 100 todos 100 tío hemos caído en tres distintos 100 en todos bueno bueno genio pues ya está pues yo creo que lo vamos a dejar aquí sí lo vamos a dejar aquí lástima no haber podido hacer algún canjeo de recompensas Zafiro por cierto ya he estado viendo por aquí que hay recompensas diamante activas Paul Pierce Boston Celtics 97 de media Dikembe Mutombo 97 Tim Siglo 21 Duncan esto te piden 150 fichas para canjear esto y hay gente que la ha canjeado Tim Duncan 98mm de diamante Gran Hill Detroit Pistons John Stockton pi 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 Vaya cartas, tío Vaya cartas Y de estas además Paul Pierce podría jugar con nosotros Tim Duncan podría jugar con nosotros Mutombo creo que no Mutombo creo que no fue a Boloncho en Atlanta Creo que no, no estoy seguro Pero creo que no Fue a Boloncho luego, por ejemplo, en Filadelfia Grand Hill tampoco fue a Boloncho en Detroit Y John Stockton sí que podría jugar con nosotros O sea, de los 5 diamantes rosas que hay Pierce, Duncan y Stockton 3 de los 5 podrían jugar con nosotros Pero claro, 150 fichas Y todas las que tienes que conseguir antes Porque primero tienes que canjear 10 recompensas Tafiro, 10 recompensas Rubí 10 recompensas Amatista 10 diamantes Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Pero bueno, ha estado muy bien Y lo he dicho que no sé por qué llevo ahora unos días Tío, que a los diamantes los llamo O sea, a los amatistas los llamo diamantes ¿Por qué? En fin, cosas que pasan Pues eso, que lo dejamos aquí Que espero que os hayáis divertido Nos vemos ya dentro de unos cuantos días Con NBA por aquí por el canal Y antes de eso Nos iremos viendo a lo largo de la semana Con más vídeos por aquí por Jerez de Necto ¿De acuerdo? Pues nada, gracias como siempre por estar ahí Un abrazo muy grande Cuidados mucho Hasta luego